hola cómo están en este vídeo les comparto la razón por la cual me encanta lo que es mi emprendimiento y les cuento la razón por la cual decidí emprender así que pónganse cómodos y aquí les cuento la razón hace algunos años empecé con mi pequeño negocio de sublimación estampado y la verdad no me ha sido nada fácil ya que por mí misma me ha tocado aprender y equivocarme varias veces más sin embargo estoy muy emocionada de compartir con ustedes la razón y la razón es que tengo dos hijos a los cuales amo con todo mi corazón así que decidí dedicarles tiempo y para eso me esforcé un montón todavía sigo aprendiendo todavía me sigo equivocando más sin embargo estoy más decidida a sacar mi emprendimiento adelante es por ello que este vídeo es muy especial como les comentaba ya que va dedicado precisamente a ellos a lo importante que son para mí a recordarles que por ellos estoy luchando cada día y esforzándome por ser mejor en mi pequeño negocio es por ello que también agradezco mucho a todos y cada uno de ustedes que me han apoyado a sacar este emprendimiento adelante a los que han contado conmigo a pesar de no conocerme y me han hecho alguna clase de pedidos y con mucho esfuerzo y con mucho amor lo he podido entregar y al igual que en años pasados espero contar con ustedes gracias por esperarme ya que tuve que tomar como ya saben una pausa ya que sentí que no podía sentir que no lo iba a lograr más sin embargo sigo aquí luchando y por eso este vídeo es muy especial como verán esta camiseta está dedicada a ellos a lo mucho que los quiero a decirles que también por ellos estoy luchando y más que nada por ellos estoy sacando este emprendimiento adelante gracias a todos y cada uno de ustedes por suscribirse a mi canal por ver mis vídeos por darle me gusta muchas gracias y aquí les presento el resultado final y estas últimas palabras papas están dedicadas especialmente para ti para mí mi hijo eres más valiente lo que crees más fuerte lo que pareces más inteligente lo que piensas y más amado de lo que te imaginas con mucho amor papás mamá